El atleta Luis Merallo del Club Atletismo Estepona no para de acumular éxitos y trofeos y es que acaba de obtener la medalla de plata en salto de altura en el Campeonato del Mundo Máster celebrado en Göteborg, en Suecia, en la categoría a la que pertenece que es mayores de 55. Con una marca de 1,70 se queda a sólo un centímetro del récord español. Pero esto no es todo porque también Luis Merallo se ha hecho con la medalla de bronce en salto de longitud con una marca de 5,92. ¡Gracias!